Tocaré la arena, ya no quiero. No quiero tocar la arena. Ay, no manches. Así te voy a enterrar los huesos, Julián. No manches. Perdóname si te estaba oliendo. Creo que es la peor. La peor. La peor idea de cargarme así. Alguien está perdiendo puntos porque yo muy cómoda. No la veo. ¡Ay, el agua! ¡Ah! No voy a tirar. Ok, ok. No, no voy a tirar. Aquí voy a llegar. ¡Yay!